ahora les voy a mostrar estos pinos van acá en el medio sentate si quieres en esa silla la pones ahí y también miren esto esto la camioneta va acá y el dinosaurio tiene que ir acá y no se lo tiene que comer al auto ay casi lo ataca casi no este es un dinosaurio que lo puedo ayudar a ese se pelean entre los dos dinosaurios no, este lo puedo ayudar a este a comer el auto ah, se comen los autos si que dieta rara que tienen si chao hasta luego y también miren esta camioneta gigante que es una camioneta especialista una camioneta, este es el dinosaurio este es una bola de fuego y este es el volcán haciendo ilusión y acá tiene lo mismo miren acá es donde se cargan hasta claro es una camioneta profesional de dinosaurio y acá están las luces acá se pueden pueden sentarse unas personas que yo lo vi en una película que se sentaban unas personas acá y esto es el guardabarros y acá tiene también y adelante también acá también y acá se saca esto y ponerle pilas y anda vamos a tener que buscarle pilas entonces si hasta luego hasta luego y también miren esto y que son esos obstáculos ya te dije que son los obstáculos y ahí también a este oeste a los obstáculos muy bueno si